Contraespionaje enemigo en camino. Avión espía hostil situado encima. Ataque inminente de artillería hostil. Aviso interno, artillería en camino. Ataque inminente de artillería hostil. Aviso interno, artillería en camino. Salta a salta, comando la última zona. Ataque inminente de artillería detectado. Ataque de artillería en camino. Iniciativa en aumento, tomad esas zonas. Salta a salta, comando la violencia en camino. Ataque inminente de artillería detectado. Artillería de artillería en camino. Artillería de artillería. Estivín está para disparar.